No hay prisa, yo creo que tampoco te debe esperar Su huella va a ir a la ropa Es el Dios, el Señor va a escuchar No es el escenario de él No hay prisa, yo creo que no hay prisa Mientras algunos nos miran al mar Sube la banda y marca tu amor Este Dios, el Señor va a escuchar No hay prisa, yo creo que no hay prisa No hay prisa, yo creo que no hay prisa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!